Sí, efectivamente, en el marco de lo que es el nuevo reglamento que hemos aprobado en la última sesión ordinaria que habilita el uso de las plataformas virtuales para el trabajo dentro del Consejo Deliberante, tanto para la realización de reuniones de comisión como también la realización de sesiones, hemos tenido una extensa reunión de más de tres horas donde nos van acompañando funcionarios municipales, puntualmente en este caso el Secretario de Servicios Públicos del municipio capitalino y la arquitecta Adriana Díaz, subsecretaria de Desarrollo y Planificación. En esa reunión se abordaron dos temáticas que son muy importantes para nuestra ciudad, para la ciudad de San Salvador de Jujuy. Una es la posible modificación de la ordenanza de crematorios a fin de buscar los consensos necesarios. Hay acuerdo dentro del cuerpo de que este emobiliario urbano es fundamental, sobre todo en estos momentos, así que justamente estamos trabajando en búsqueda de esos consensos. La idea era poder analizar algunos aspectos técnicos y también conocer la realidad de los cementerios municipales en el ámbito de nuestra ciudad. Y por el otro lado también hemos tratado el tema del transporte público de pasajeros en la ciudad de San Salvador de Jujuy. Allí, bueno, se buscaron, por supuesto, se analizó la situación. El Secretario de Servicios Públicos hizo un formalizado detalle de cada una de las empresas, de cómo está el sistema en su conjunto. Y buscando alternativas, yo he presentado un proyecto que está dentro de los proyectos que estamos debatiendo, donde a través de una minuta de declaración solicitamos particularmente al Gobierno Nacional que haya una equiparación o una redistribución de lo que son los subsidios nacionales. Esto debido a que la zona metropolitana de Buenos Aires, la zona de Lambas, como se la conoce, que incluye el Gran Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reciben tres veces más que el interior del país en conceptos de subsidios. Y esto realmente genera una falta de equidad. Y ahora, cuando el presidente está manifestando justamente su voluntad de reafirmar el federalismo, creemos que este tipo de medidas serían muy importantes para poder, de alguna manera, equiparar y dar mayor equidad a lo que es la distribución del subsidio.